Por más que quiero manejar mis sentimientos Por más que pienso no volverme a enamorar Cometo siempre el mismo error y me arrepiento Cuando ya es tarde y no lo puedo remediar Por eso quiero que me evites la tristeza Si solamente tienes ganas de jugar Me siento triste y cada vez estoy peor Por no pensar con la cabeza cuando se trata del amor Aléjate de mí si no es de amarme Aléjate de mí si no es amor Que estoy cansado de sufrir, de dar amor sin recibir Ya no quiero sentir nada por nadie Aléjate de mí si no es de amarme Aléjate de mí si no es amor Que estoy cansado de sufrir, de dar amor sin recibir Ya no quiero sentir nada por nadie Por eso quiero que me evites la tristeza Si solamente tienes ganas de jugar Me siento triste y cada vez estoy peor Por no pensar con la cabeza cuando se trata del amor Aléjate de mí si no es de amarme Aléjate de mí si no es amor Que estoy cansado de sufrir, de dar amor sin recibir Aléjate de mí si no es de amarme Aléjate de mí si no es de amarme Aléjate de mí si no es amor Que estoy cansado de sufrir, de dar amor sin recibir Aléjate de mí si no es de amarme Aléjate de mí si no es de amarme Aléjate de mí si no es amor Aléjate de mí si no es amor Que estoy cansado de sufrir, de dar amor sin recibir Aléjate de mí si no es de amarme